Os acabo de dar un documento que publicó hace ya unos años Miquel de Panza, que encontró un documento en Árabe que hablaba sobre la presión fiscal de I. Martínez, de cómo los ciudadanos que vivían en Murcia durante ese gobierno tan maravilloso y tan de mayor esplendor para Murcia, pues sin embargo el ciudadano de a pie se veía totalmente presionado por esa presión fiscal. Todos lleváis el mismo documento, lleva una parte en la que está la descripción de la historia, es el impuesto de la SUCRA, es una presión fiscal de la SUCRA.